Récord tras récord, así marcha el ambicioso proyecto Fuerza de Siberia, que con todo éxito se ejecuta directo desde Rusia hasta China con el envío de gas natural y que al final de este año también aumenta al doble su flujo. Y es que la empresa Gazprom volvió a batir su récord histórico al superar en un 16,6% las cifras de sus envíos diarios estipuladas en el contrato de compra y venta de gas en un máximo anterior que se estableció el pasado 14 de diciembre. Sin duda, un negocio que resulta un exitazo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Todo parece indicar que los acuerdos energéticos entre Rusia y China son la envidia del globo terráqueo. No solo porque en materia de gas marchan muy bien con las cláusulas establecidas en el contrato, sino porque además rompen récord. Efectivamente, la empresa rusa Gazprom anunció haber superado en un 16,6% las cifras de sus envíos diarios estipulados en el contrato de compra y venta de gas cuando el máximo histórico anterior se estableció el pasado 14 de diciembre. En este sentido, la empresa líder rusa señaló que cumplió con la solicitud de China de aumentar el suministro diario de gas en diciembre de acuerdo al calendario para 2022, aprobado previamente el suministro de gas en solo un 6%. Como se sabe, estas entregas se realizan en el marco del Acuerdo Bilateral a Largo Plazo de Gazprom y la Corporación Nacional de Petróleo de China, toda vez que en 2014 China selló un contrato por 30 años para importar 38.000 millones de metros cúbicos anuales por el gasoducto Fuerza de Siberia, de casi 3.000 kilómetros. Pero fue en febrero pasado cuando la compañía china firmó otro pacto para adquirir adicionalmente 10.000 millones de metros cúbicos anuales durante 25 años, lo que eleva el volumen de las exportaciones de Gazprom por esta tubería a 48.000 millones de metros cúbicos anuales. Lo que significa no solo el poderío energético de Rusia y su capacidad para llenarle los tanques a cualquiera que pague con rublos, sino la capacidad de respuesta histórica en cualquier circunstancia. Todo esto, eso sí, a través del Fuerza de Siberia, convertido hoy por hoy en el sistema de transporte de gas más grande de la parte asiática de Rusia y porque además está diseñado para abastecer de combustible a los consumidores del lejano oriente ruso y de China. Ni el jefe del Kremlin ni el presidente de China, Xi Jinping, se imaginaron nunca que este acuerdo firmado en 2019 iba a ser tan determinante y pertinente en este 2022, cuando el mundo entero está sumergido precisamente en una grave crisis energética. En esa oportunidad, estos gigantes pactaron poner en marcha el gasoducto Fuerza de Siberia para elevar la cooperación energética a un nuevo nivel y acercar la meta que se han planteado Moscú y Beijing de alcanzar el intercambio comercial de 200.000 millones de dólares para 2024. Igualmente, para ese año 2019, además Fuerza de Siberia a China, coincidió que Moscú lanzó otros dos proyectos importantes de energía, el gasoducto submarino Nord Stream 2 hacia Alemania, ya que conocemos cómo ha terminado, y el Turk Stream hacia Turquía y el sur de Europa. Dentro de los acuerdos, el nuevo gasoducto de 3.000 kilómetros de largo transporta gas desde los campos Chayandiskoye y Kovitka, en el este de Siberia, hasta Jirin y Liaoning, en China. Un proyecto que se espera genere 400.000 millones de dólares para el Estado ruso en los próximos años. Cabe destacar que mientras en Europa y Occidente se mueren de frío por los altos costos del combustible y su escasez, producto de las sanciones al gas ruso, en China hacen alarde de superar todo tipo de bloqueos con sus tanques llenos. Interesante destacar que con la inyección de este combustible se espera que los flujos de gas aumenten gradualmente a 38.000 millones de metros cúbicos por año en 2025, lo que posiblemente convertiría a China en el segundo mayor cliente de gas de Rusia después de Alemania, que compró 58.000 millones de metros cúbicos de gas el año 2018. Y aunque todos conocemos la triste historia de Alemania en materia energética, lo que sí es una realidad es que nadie puede quitarle la tradición a Moscú de comenzar a suministrar gas natural a Europa Occidental y Central desde la década de 1950. Y es que el llamado viejo continente ha sido durante mucho tiempo el principal consumidor de gas de Rusia, con un suministro anual total de alrededor de 200.000 millones de metros cúbicos. Lamentablemente, la realidad de este año es radicalmente diferente. Pero por otro lado hay que mencionar que así como este Fuerza de Siberia rompe récord, existe otro proyecto, el Poder de Siberia II, que iguala las históricas exportaciones anuales de gas ruso cifradas en 200.000 millones de metros cúbicos por vía de Mongolia. Básicamente las exportaciones de gas a China por este bestial gasoducto, Fuerza de Siberia, crecieron en un 63,4% en los primeros seis meses de 2022, y en agosto las compras chinas de gas natural alcanzaron un máximo de dos años con unas 611.000 toneladas métricas. Hay un detalle importante que no podemos dejar pasar por alto en este relato, y es que también las importaciones de petróleo crudo a China desde Rusia han mostrado un aumento notable del 54,8% interanual, lo que llevó a superar temporalmente a Arabia Saudita como el mayor proveedor de petróleo del gigante asiático. De manera que, como nunca antes, ambos gigantes han marcado una alianza comercial y energética sin precedentes en su historia, batiendo récords e imponiendo unos registros realmente interesantes. Desde octubre pasado hay un elemento que retumba en Europa y Occidente, y es la evaluación que hace Moscú para construir nuevos gasoductos y oleoductos que permitan ampliar su presencia en el mercado asiático, descuidada durante años gracias a las enormes necesidades europeas. El propio Alexei Miller, presidente de Gazprom, reconoció que el mercado chino es el mercado más dinámico del mundo y en los próximos 20 años el aumento del consumo de gas en China supondrá el 40% del aumento del consumo mundial de gas. De allí que perfeccione este gasoducto y bombee a su nivel máximo e histórico y visualice el otro, el poder de Siberia II, una infraestructura con la cual Rusia va a tener que hacer mucha inversión. Es un proceso que está pensado de cara a 2027. No podemos dejar pasar por alto que actualmente Rusia planea aumentar las entregas y bombear hasta 38.000 millones de metros cúbicos de gas al año a China. De esa forma, las regiones receptoras podrán disminuir sus emisiones de dióxido de carbono en 164 millones de toneladas y de dióxido de azufre en 1,82 millones de toneladas. Por último, los dos gigantes están logrando lo que querían, una relación sólida, leal y sobre todo equilibrada, donde ambos ganan y se favorecen. Y lo más importante, se protegen y baten récords juntos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 La Patria Grande